buenos saludos espero que estén teniendo una excelente semana aquí hay otro drone view yo compartiendo con la familia pasándola súper bien así que también les deseo lo mismo ustedes que tengan una excelente semana y que disfruten de este drone view buenos saludos a todos gracias por pasar por este vídeo por regalarme un like y también por suscribirte al canal hay mucho contenido saliendo todos los días a la semana se están subiendo aproximadamente como unos 30 35 38 vídeos entre los shorts y los vídeos normales así que regálame un like suscríbete al canal por favor y pasa por la descripción de este vídeo saludos y dios te bendiga